En 11 días de diciembre las autoridades reportan 56 lesionados por pólvora en 22 municipios de Antioquia, de ellos 18 son niños y adolescentes. Nuestro llamado es que sigamos disfrutando, pero de una manera responsable, disfrutando en familia, para que no pongamos en riesgo nuestra integridad, ya que estas cinco personas que para este año ya van con algún tipo de amputación, pues ya de por vida van a afectar su calidad de vida. Lo que más preocupa a las autoridades es que hay indicios que algunos padres de familia, sobre todo en los municipios campesinos, no llevan a sus hijos lesionados a centros de atención para evitar una posible sanción por parte de las autoridades. Nosotros desde el sector salud lo que más nos interesa realmente es que los pacientes consulten oportunamente para que sean atendidos en el lugar indicado por el personal inodio, porque muchas veces se utilizan medidas caseras en el hogar que antes ponen ese mayor riesgo y ponen más peligro la vida de la persona. Anoche en la entrada del estadio Atanasio Girardot, la policía se incautó de 10 kilos de pólvora que iban a ser quemados en la semifinal del fútbol colombiano.